hola javier hola qué tal cómo estás muy bien bueno primero de todo muchas gracias por estar hoy aquí gracias a ti un placer y para empezar un poco no hablando del fad claro tú hace muchos años ya tuviste el primer contacto con el fad justamente con el centro de materiales no el mater fad entonces cuéntanos un poco la historia vuestra experiencia y sobre todo porque aquí tenemos como lo mantengáis este es efectivamente el primer tejido que hizo coalf en su historia y este tejido se desarrolló con una señora maravillosa al sur de taichung que una señora mayor que tenía mucha experiencia reciclando botellas de plástico para hacer alfombras fue con la que empezó el cual cuando yo salí al mercado no 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 fui capaz de encontrar tejidos reciclados chulos entonces tuve que empezar a desarrollarlos y viajando mucho en contra esta señora que era increíble que tenía mucha sensibilidad y con ella desarrollamos este que es el 1.0 tanto es así que nosotros desde entonces llamamos a los tejidos 1.0 2.0 yo creo que grabamos por el que es el 623 pero este es el 1.0 y que relación fue el único que hemos patentado en la vida hasta increíble y luego lo dejamos de utilizar porque nos pareció un tejido un poco rígido tanto este es el único tejido que está patentado de la historia igual y qué relación tiene con mater fat o sea como empezaste a trabajar con ellos o cómo surge esta relación pues si te digo la verdad tampoco me acuerdo muy bien cómo surgió pero me acuerdo que entramos en contacto muy pronto cuando se lanza eco alf y todo nuestro como el proyecto la idea la compañera estábamos empezando y creo que demostraron mucho interés por lo que estábamos haciendo y ahí surge yo creo porque iban a hacer una exposición itinerante con muchas prendas de diseño y materiales innovadores etcétera y ahí entra eco alf 1.0 qué bueno y cuéntanos un poco desde los inicios no cómo empieza eco alf no porque hay un momento en el que montáis incluso una planta recicladora no o cómo cómo funciona cómo extraes el cómo funciona todo este ciclo no desde la botella a cómo llega a la prenda no final nosotros los a nosotros nunca hemos montado la parte industrial a nosotros siempre nos hemos basado en gente que tenía las patas industriales y hemos trabajado con ellos para intentar conseguir lo que queríamos había gente que ya reciclaba botellas de plástico y hacía hilo de poliéster pero tenía mucho brillo entonces trabajamos con ellos para quitar el brillo con gente que ya reciclaba redes de pesca entonces bueno tú sabes reciclar redes pero no haces el tipo de tejidos que yo creo que hay que hacer no entonces trabajamos con ellos para conseguir esos tejidos o recicla o trabajamos con los que reciclar en algodón que empezamos reciclando un 10% de contenido y hoy en día ya hemos lanzado lo que es una camiseta con 100% contenido reciclado entonces lo que hacemos es trabajar con esto que es igual que pasa con nuestro proyecto del océano lo que hacemos nosotros sacamos la basura y luego con un proveedor lo hacemos en escama con otro lo convertimos en polímero que ese polímero se lo damos a otro para que lo hagan hilo ese hilo se lo mandamos a tejedores para que hagan tejidos y luego vamos a gente que hace el producto final somos como un coordinador claro y por ejemplo en eco alf cuáles vuestros criterios criterios de sostenibilidad o cuáles son vuestros objetivos futuros también en cuanto a sostenibilidad bueno yo creo que cuando más te metes aquí más te das cuenta de todo lo que hay por hacer no y a nosotros nos obsesionan muchas cosas la circularidad nos obsesiona mucho por eso ya el 78% de nuestra colección que hemos presentado este año es monofilamento que es el primer requisito para poder ser circular porque desgraciadamente si no es monofilamento pues hoy en día lo que está haciendo es un reciclaje químico que lo que sale es una fibra de muy baja calidad no es que no sirve para volver a hacer ropa no nos obsesiona mucho los microfilamentos nos obsesiona mucho todo lo que es medición de impacto bueno yo creo que hay muchas cosas por hacer y luego estas prendas se pueden volver a reciclar o cómo funciona bueno ese es el primer requisito para que se puede volver a reciclar es que sean monofilamento no y caso al algodón por ejemplo yo creo que toda esta nueva línea pues volver a reciclar dos veces la tercera ya la fibra no es de muy buena calidad nosotros siempre intentamos reciclar con el concepto de upcycling más que reciclo cojo una botella de plástico y te hago un plumífero que te dure 40 años o te cojo una red de pesca vieja y te hago un traje de baño que te dure o sea siempre nuestro concepto de reciclo una prenda para hacer una fibra que no sirva para nada pues no lo entendemos muy bien no y ese es el problema del reciclaje químico hoy en día claro y bueno me han contado que que queréis no creo que está como ahí la idea de poder vender prendas de segunda mano no bueno vuestras bueno es uno de los proyectos que tenemos tantos que al final bueno pues sí hay muchos proyectos que están ahí que yo creo que verán la luz en los próximos meses pero sí y en cuanto al branding y el diseño qué papel juega en nuestra empresa altísimo yo creo que cuando eco alf nace desgraciadamente la sostenibilidad estaba un poco ligada al mundo hippie no era ese concepto de soy sostenible y entonces bueno pues toma no ponte este pareo en la cabeza y tal y luego el reciclaje era incluso peor porque el reciclaje tenía un componente peyorativo para la gente el reciclaje era sinónimo de mala calidad de mal diseño incluso la segunda mano comprar de segunda mano en el momento no se veía bueno yo recuerdo todavía al jefe de compras supremo mayor comprador que hay en españa en este país que me dijo no me dijo pero por qué alguien va a comprar un producto reciclado cuando lo puede comprar nuevo no entendía no le dije bueno porque llegará un momento que a lo mejor no hay recursos naturales del planeta para seguir fabricando y hay que empezar a mejor no vale y hoy en día yo creo que muchísima gente no se lo plantea no pero bueno todo eso está muy ligado yo siempre digo muy ligado al diseño y muy ligado a la innovación o sea yo creo que la sostenibilidad ha ido avanzando mucho en la medida que el diseño ha ido mejorando y las y la innovación ha ido acompañando en ese proceso porque yo creo que el coche eléctrico es un ejemplo no de innovación y de diseño yo creo que bueno muchas cosas mientras yo siempre lo digo yo es el primero que no me voy a comprar un pantalón de coal si no me gusta el diseño y no me gusta como me queda o sea te voy a decir me encanta tu historia pero no quiero hecho un mamarracho entonces al final pues yo creo que va todo unido no si no no funciona claro y bueno este año hemos tenido la suerte de tenerte con curado suerte la mía lo pasé genial además y me encantó ver todos los proyectos que se presentaron había había proyectos buenísimos estuviste de curado en el adg en la usa porta que te pareció la experiencia los proyectos cuéntanos un poco tu experiencia como jurado la usa porta me encantó la verdad que me encanta bueno me encanta la gente que emprende que hace ideas que tiene ideas que eso me apasiona ayer que estuve en el south summit en madrid y ya y bueno pues me habían pedido como horas con muchos emprendedores cada 15 minutos y me apasiona no me apasiona ver la gente no las ganas que tiene de emprender y de hacer ideas nuevas y yo creo que en los premios lo pasé fenomenal porque el jurado era fantástico y luego la gente que se presentó presentaba unas ideas muy buenas muy bonitas con mucho concepto detrás qué guay bueno y antes ya para terminar la entrevista la breve entrevista sí que sabemos que coalfa soy bícord de hecho creo que eso es una de las primeras empresas bícord no aquí en españa creo que en el mundo de moda la primera vale y entonces bueno contar un poco no que es el bícord y también saber si el tema de tener un certificado esto ayuda a al greenwashing no quizás dentro de las empresas o de la industria que esto ahora está a la orden del día bueno pues mira yo creo que cuando salió siempre digo que coalfa si una compañía de story doing o sea yo no quería contar que hay un problema en el océano quería ser parte de la solución del océano entonces siempre hemos sido como muy activos y siempre hemos querido contar lo que hacíamos y le dedicábamos mucho tiempo que la gente no ve que para nosotros era muy frustrante porque una compañía de moda al final va a una feria a comprar un tejido diseña marketing y sale no y nosotros dedicábamos el 80% de nuestro tiempo a estar en las fábricas trabajar los filamentos convencer a los pescadores entonces ahí había una parte cuando empiezas a viajar que la gente te dice bueno javier me creo tu historia pero necesito a alguien que valide tu historia y estuvimos viendo mucha gente no hay muchos certificados distintos y nos parecía que bícord era como muy completo no porque medía un poco todo desde que gana el que más gana la compañía que gana el que menos como importas como transportas como como fabricas como tal es los criterios de sostenibilidad que no sólo es la parte ambiental sino que tiene en cuenta también la parte de las personas la parte social y económica también exacto los tres ejes de la sociedad todo con lo cual nosotros para nosotros fue para empezar la primera vez que nos midieron nos dimos cuenta que hay muchas cosas que todavía tenemos mucho que mejorar y nos pusimos a trabajar en ello nos volvieron a medir este año y salimos mucho mejor parados salimos en 5% las mejores bícords del mundo yo creo que en ese en ese grupo de moda solo somos tres en el mundo la patagonia hasta tombs y está ecuado y seguimos trabajando porque ya tenemos el reto de todo lo que todavía podemos mejorar con lo cual está muy bien porque te obliga a ir mejorando y te obliga a ir midiendo ese impacto con lo cual pues está muy bien bueno pues muchas gracias por estar aquí hoy y ahora a disfrutar de los laos y a entregar los premios a los a los no a los premios es un placer muchas gracias muchas gracias